Adiós, adiós, goodbye Seguimos haciendo música por aquí y por allá Adiós, adiós, goodbye La pasamos escribiendo y no podemos parar Adiós, adiós, goodbye Seguimos haciendo música por aquí y por allá Adiós, adiós, goodbye La pasamos escribiendo y no podemos parar Ajá, Simón, no podemos parar Y aquí seguiremos para más rimastigar Que nos querían separar, se escucha puro bla 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 De pendejos, yo nomás les voy diciendo Que aquí seguiremos, verga repartiendo Ábranse, que ya estamos de vuelta Me vieron por otro lado pero no cambio bandera Por Rey Martín y por rato seguirán Y a los que hablan los vamos a callar Con el hocico abierto los vamos a dejar Pues proyectos muy chingones se están por presentar Por aquí y por allá vamos a seguir sonando Y si no te gusta porque sigues escuchando Adiós, adiós, me despido Nunca nos separarán de huevos se los digo Mis amigos están conmigo, son testigos De que es real lo que digo Adiós, adiós, goodbye Seguimos haciendo música por aquí y por allá Adiós, adiós, goodbye La pasamos escribiendo y no podemos parar Adiós, adiós, goodbye Seguimos haciendo música por aquí y por allá Adiós, adiós, goodbye La pasamos escribiendo y no podemos parar Si, 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 mejor cállense la boca O que no han oído al que le toca le toca Al Borre y Martín y llegan si los invocas Seguimos llenando las libretas de notas Y de coros, de ideas y de versos Que escuchas y te sacan los sesos Pa' dejar nuestras rimas hay que dejar el universo Porque nunca me canso, ni me bajoneo, ni me estreso Seguimos tirando rimas por aquí y por allá Es el Borre y Martín y la vamos a reventar Nos preguntamos por qué nos odiarán Y si en verdad lo hacen, por qué nos escucharán Y luego me comentan Por Instagram están chidas las rolas No quieren colaborar Trabajo con mis compas Los que siempre están Pa' lo bueno y lo malo Pa' todos se quedan Adiós, adiós, goodbye Seguimos haciendo música por aquí y por allá Adiós, adiós, goodbye La pasamos escribiendo y no podemos parar Adiós, adiós, goodbye Seguimos haciendo música por aquí y por allá Adiós, adiós, goodbye La pasamos escribiendo y no podemos parar Es el Borre y el Martín 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 y Gracias por ver el video.